¿Quiere ser la telemoto del cortón? ¿Quiere ser la telemoto del cortón? Podría ser, ¿eh? De hecho, la telemoto ya la invitaron a ver este programa Yo también quiero Venga, ven, mano Venga, Pepa, dice por ahí, ¿eh? Abrimos la familia ¡Pepa! ¡Pepa! Le mandamos un besito a Bebe Y Pepa ni usted se va a convertir en ella En este programa ¡Luz fíjil! Yo quiero no cargar mi pulsador, ¿vale? No cargarse al pulsador, sí, sí, sí A ver, vamos a ver, vamos a ver Es un viaje importante, ¿eh? Venga, se refiere Pues la Benjamina del programa La semana que viene va a ser ¡Pues cumple 18, ¿eh? ¡De 17 al 18!